y gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un mega saludo a todos espero que la estén pasando muy bien estén donde estén hoy les traigo una noticia acerca de un evento que va a ser pixonic se va a llamar is is what choice si no pronuncio bien el nombre del piloto pues discúlpenme pero es el nombre de del piloto del escorpión les voy a dejar en la descripción los enlaces a sus redes sociales para que ustedes estén pendientes de las normas de los premios de las dinámicas que ellos van a compartir si este mejor yo totalmente a la natacha coño de su mamá no ya la perdí mejor yo totalmente a mi robot ahorita favorito bueno voy a ver si puedo bajarle las están aunque sea bueno listo y voy a sacar al escorpión y me voy a vengar dicen que la venganza es mala gente pero en este caso es súper bien matar al que me mató bueno entonces la idea del evento es mostrar el uso del escorpión por lo que sé entonces para que estén pendientes allí con eso el vídeo estoy utilizando el escorpión porque se trata el evento sobre el escorpión entonces les comparto las redes sociales yo más que todo utilizo es el facebook y el disco es donde yo veo que el juego comparte las noticias el tercer ver etcétera etcétera entonces sería bueno si ustedes les gusta este juego bastante que estén pendientes de las redes sociales vamos encima todo este rápidamente a esta víctima para esto es que sirve el escorpión para tocar las bolas a los demás realmente no es tan divertido aunque de verdad que en ciertas batallas te diviertes bastante bastante tocándole las bolas a los demás aparte del evento les voy a anunciar que voy a hacer un concurso de 50 pilotos del escorpión vamos a hacer 50 premios del piloto del escorpión cómo vas a participar lo primero es que te tienes que suscribir al canal y regalarme un like porque eso pues me va a dar apoyo a seguir creando contenido y pues me va a ayudar a seguir creciendo lo segundo que tienes que hacer es dejar solamente un comentario escuchen eso solamente un comentario si veo que alguien hizo 23 comentarios y me doy cuenta porque puede ser que no me dé cuenta pero si me doy cuenta de eso voy a anular a ese ganador y voy a escoger a otro solamente un comentario por persona tienes que incluir en el comentario tu id y tu plataforma eso es lo único que tienes que incluir en el comentario tu id y tu plataforma si quieres dejar cualquier tipo de mensaje bien recibido sea pero lo importante es que copies bien tu id y tu plataforma déjenme ver si puedo matarle creo que este es el segundo robot bueno no este es un ruabana y me va a destruir me metió 22 escopetazos y me bajo un cuarto de vida es lo único malo que tiene el escorpión que no puedes hacerle counter bien al ruabana al menos que sea un ruabana de bajo nivel si pero creo que este es de buen nivel déjenme ver si puedo irme otra vez y ver si se quedó sin habilidad y matarlo a ver a ver rapidito si creo que me lo lleve perfecto creo que este es el segundo robot que le mató al mismo déjenme los comentarios allí si fue el segundo para saber entonces tienes que colocar tu id y tu plataforma es lo único que tienes que colocar importante que no te equivoques en esa información porque ya luego cuando coloques mal tu id o tu plataforma yo no puedo hacer absolutamente nada si la lista la envié a pixonic ojo con eso porque yo antes hacía concursos y me pasaba eso que la gente colocaba mal su id y luego se quejaba conmigo porque piensan que es que yo manejo el tema de los premios yo mando la lista a los ganadores y los premios son entregados ojo con eso vamos a ver qué más puedo hacer esta batalla está un poco flojita el equipo enemigo está un poquito flojito no sé si a ustedes les pasa eso cuando juegan en la mañana que los equipos son algo flojos yo tuve suerte ahorita y pues me conseguía un equipo bueno pero el equipo que tuve antes estuvo bastante bastante flojito creo que lo maté con la habilidad del arma corrosiva a ese leech creo porque activó el escudo entonces gente espero que les guste esta dinámica acuérdense para los que no han visto el vídeo pasado ya oficialmente soy parte del equipo de influencias de pixonic constantemente no sé cada cuánto pero constantemente voy a traer concursos al canal entonces pues si te gusta esta clase de contenido si te gustaría ganar algo a futuro pues no se te olvide suscribirte al canal que eso me ayuda me ayuda bastante y si está en tu posibilidad está en tu posibilidad creo que este es el tercer robot que le mató al mismo personaje ese debe estar odiándome creo que es el tercer robot que le destruí bueno si está tu oportunidad te voy a pedir por favor que compartas el vídeo en facebook para que más gente se entere y pues participe no se te olvide que la única la única exigencia es que hagas sólo un comentario con tu idea y tu plataforma si quieres anexar algo más a tu comentario está bien pero por favor no hagan spam en el vídeo luego que yo los penalice por eso ya no va a ser mi culpa porque guerra avisada no mata a soldados ya está la batalla se acabó ganamos y puedes utilizar el escorpión muy bien no es lo mío el escorpión pero lo trato de utilizar lo mejor que pueda en las situaciones en que yo vea que tengo ventaja de utilizarlo como es este mapa espero que les haya gustado el vídeo que participen que tengan mucha suerte y éxito en el concurso y nos vemos en un próximo vídeo gente bye bye antes que se nos olvide gente el concurso acaba el 9 de agosto y